¿En dónde vamos a dormir? En el piso menso. ¿No? Max. ¿Qué pasó? Ya me voy. ¿A dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede. Ya habíamos hablado de eso. Regla número uno. No salir nunca del departamento. ¿Se está quemando? Regla número dos. No pisar las sombras sin zapatos. Regla número tres. Mantener limpio el departamento. Regla número cuatro. Cuidarse entre hermanos. Padre. Padre. Madre. Madre. ¿Pero dónde? Hermano. Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco. Regla número tres. No. 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 a su casa.